Hola, somos Joystick y esto es Lonchera. Sabes que los años mudan la piel, debes reinventarte, cambiar de estación, muta nuevamente, es la creación, el hino de la tierra. Lleva el tiempo en su lonchera. Ya llegó el momento de recomenzar, saborea ese fruto, dulce manjar. Debes reinventarte, cambiar de estación, muta nuevamente, evolución. El niño de la tierra, lleva el tiempo en su lonchera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!